Un cargador de reserva 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 ¡Gracias! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete! 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 Un cargador de reserva. Dos cargadores de reserva. Dos cargadores de reserva. Dos cargadores de reserva. Dos cargadores de reserva. Necesito recargar. Un cargador de reserva. Casi no tengo munición. Ni una maldita balas ¡Suscríbete al canal! Bien cargada Dios santo 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 Dios santo